Lo diré desde el punto de vista de una persona que trabaja con la didáctica de la matemática. Entonces, ¿cuál es el escopo de la educación? Ahora es muy de moda hablar de una educación de chicos que deben ser competentes. Es esta palabra que gira en el mundo de la escuela. Deben ser competentes. Entonces, ¿qué significa realmente esto? Yo puedo decir solamente que el objetivo de la educación en cualquier lugar, en cualquier momento, es ayudar a los chicos a entender, a individuar los problemas que hay una determinada sociedad y ver cómo, a través de la educación, estos problemas pueden ser enfrentados. Pero, ¿cuál es la educación? Estos son problemas que el individuo, dentro de la sociedad y la escuela, debe individuarlos. A través de la educación, ¿cuál es buscar los instrumentos que me permitan, primero, individuarlos y luego intentar darles una solución a estos problemas? Pero, ¿cuál es la solución? 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 y van todas, son todos refugiados. Loro no, la suya vida es diversa, la suya organización es diversa, que refugiados forse no diventan un problema. Allora, ¿qué cosa hago yo con esta matematica? Con esta matematica yo debo cercare en cualquier sociedad de hacer que nuestros aliados individuen el problema y cercan de interpretarlo, analizarlo y propor una solución con este instrumento. Loro no deben ver la matematica como una cosa lontana del suyo mundo. La matematica debe ser, o debo yo cercar, si son, en el miro trabajo como enseñante, son creativa, debo propor de cuáles situaciones donde el alievo, por forza, debe diventar, aunque él, una persona que crea, pero que crea solución. Si la mía matematica, la matematica que yo hago en aula, es una matematica que usa en certeza, lo que no puedo ver porque la mía, dado que no soy muy brava como enseñante o que no soy muy brava con la matematica, enseño solo cuáles cosas que son. Allora, el miro alievo se ve costretto a afrontar un problema que por él no es un problema y no ha senso. No riezo a volte a ver cómo yo puedo interpretar el fenómeno de la globalización con los números que me da la matematica. Puedo interpretar los problemas económicos, geográficos, históricos con los instrumentos que me da la matematica. Esto es necesario o es posible solo en un ambiente creativo al interno del aula de matematica. Un aula de matematica no creativa es un aula de matematica no iosa y en el instituto es un aula de matematica que no permite afrontar ni identificar el problema que ha no esa sociedad. Aplausos. 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 Gracias.